Hoy hemos venido hasta Francia para asistir a otro festival de metal que se llama Silla Copener. Está en un pueblo a unos 30 kilómetros de Lyon que se llama Saint Maurice de Gourdan. Es un pueblo súper pequeñito, de unos 2.500 habitantes, pero el festival se hace en un polideportivo que hay. Decía un estadio, pero yo no he visto ningún estadio. Un estadio está más para allí. En las cercanías de un estadio. Ven, ven. Diga hola al campo. Ven, aquí. Cámara, cámara. Vecinos, autocaravaniles, otros más. Como sabéis, Xavi toca el bajo en su banda de toda la vida, Caustic, que este año hacen 25 años. Y entonces hoy no hemos venido solos, hemos venido con el super guitarra de Caustic. ¡Folo! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Steve! ¡Steve! ¡Él es Steve! Yo me festivo Resumir Bueno, volvemos a la autocaravana porque no nos dejan entrar la cámara de vídeo ¿Dónde se ha visto en un festival nos dejan entrar la cámara? ¡Mada suerte! Está aquí Alicia grabando con el móvil porque como no nos han dejado entrar la cámara pues... ...tiramos del móvil a ver qué se puede hacer. ¡Suscríbete al canal! Hay un meadero de hombres que cruza las meadas. ¿Cómo que cruza las meadas? Pues que es como una fuente de esas antiguas del oeste así anchas y con una especie de plancha en medio... ...pero claro, hay un espacio abajo y se cruzan las meadas. Es un poquito raro, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Mada suerte! Mada suerte, un abrazo de hombre. ¡Mada suerte! ¡Mada suerte, Ê día! ¡Mane cerca del entreguén al número 3! ¡Se거en, esa campaña, intensidad, no hace 40 computing! ¡Mada suerte! ¡Mado, ¡Mada suerte! ¡Mada suerte! ¡Mada suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Metal! ¡Evera! ¡Metal! ¡Evera! ¡Metal! ¡Evera! ¡Evera! Tenía esta camiseta de Sufo de Sufocation que me la compré en el último concierto donde estuvimos y como es así de tallaje chico y súper ancha no me la ponía entonces hoy me quería cortar las mangas y Xavi me ha dado la super idea, super mega fashion de cortarle aquí unos flecos para que ventile porque hace mucho calor y ahora le mola mucho dice que quedan super cool a ver a ver si les gusta los Sufo ¡Metal! 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 A ver... ¿Qué tienes para que te firmen? Yo tengo el CDS ¡Metal! 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 ¿Qué tal ¿ci me hacías? ¡Metal! ¡Metal! ¡Oh, cool! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos a domingo por la noche, último día de festival Ha habido cosas muy buenas y cosas muy malas Pero en general nos ha gustado mucho Más de lo que nos esperábamos Porque pensábamos que sería un festival más pequeñito Y bueno, ha estado muy guapo La infraestructura muy bien El escenario, el sonido Espectacular O sea que en temas técnicos y de organización Muy bien Pero ha habido un par de cosas que no nos han gustado nada Una es que no nos hayan dejado entrar la cámara Me han matado en el Rockfest y en el Move Your Fucking Brain Me lo pasé tan bien grabando Que aquí ha sido como... me faltaba algo Lo he pasado fatal Y bueno, hemos grabado lo que hemos podido con el móvil Pero bueno, claro, no es lo mismo O sea que ese ha sido un punto que nos ha decepcionado bastante Y el otro tema ha sido el tema de la comida Porque ha sido horroroso Venimos del Rockfest Donde, claro, hay una variedad considerable de comida Y hay mucha comida vegetariana Y aquí la única comida vegetariana que he encontrado Han sido crepes de chocolate y patatas fritas O sea, con eso os digo Cómo nos hemos alimentado esos tres días Dejando lo malo aparte Las bandas han sido muy variadas Y bueno, la madre del cordero Que es por la que decidimos venir aquí Que es Suffocation Fue espectacular en sí el concierto Pues que después estuvieron firmando En su garito de merchandising Y fuimos a que nos firmaran un vinilo y un CD Y les explicamos que teníamos un perro que se llama Suffo Y les hizo muchísima gracia Se lo fueron diciendo entre ellos Oye, ¿sabes que ellos tienen un perro que se llama Suffo? Y tal, súper divertido Y entonces busqué rápido una foto de Suffo Y se la enseñé en este Suffo Y se hicieron una foto con la foto de Suffo Fue súper divertido Y ya, solo por eso ya valió la pena venir El ambiente del festival ha sido muy raro Porque había gente de todo tipo Mucha gente disfrazada Lo cual me ha encantado Porque a mí me gusta mucho disfrazarme Desde uno vestido de plátano Un Spiderman Monstruitos así súper enorme Que se tenía que quitar la máscara para beber Un tío con una máscara de muñeca hinchable Uno vestido de abuela con el moño Un chico con un gorro de indio con plumas Disfraces de oso panda Con los gorros con orejitas Cuernos, de todo tipo Y eso ha sido muy divertido Hasta chicas sin parte de arriba Sin camiseta, sin sujetador La mar de felices Así que el ambiente realmente ha sido bastante peculiar Pero muy divertido Una cosa que nos ha gustado mucho del festival Ha sido los horarios Primero porque empezaban pronto por la mañana Y así no acababan tan tarde por la noche El primer grupo empezaban a tocar sobre las 12, 12 y media Y sobre 12 y media o así acababan por la noche Y otro tema muy bueno es que seguían mucho el timing estipulado Su grupo empezaba a las 6 y 10 A las 6 y 10 el grupo estaba empezando Y todos iban súper cuadrados Así que el festival en general muy bien Os invitamos a que si podéis venir lo conozcáis Y nada, nos despedimos Si os ha molado el vídeo compartidlo con vuestros colegas metaleros Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!